Noche de Bruja Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas de pieza a cabeza 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 ¡Gracias!